Baby, no me llames que ya estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con todas mis motos mami, con todas mis diales Y andas de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby hackea Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y andas de este chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la fama, aro y caena, piña colada, no tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio así, que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio así, que esta moto mami Yo ando de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby hackea Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo ando de este chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lao Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona, Corona, yeah Te distrae y yo te adelanto por la derecha Te distrae y yo te adelanto por la derecha Te distrae y yo te adelanto por la derecha La Rosalía La Rosalía, uh, jeje, 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 ey Uh, 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 uh Omega, ey, 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 ey Uh, 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 uh Ey, iv, ey, ey, ey Bien, jurídeme, sijuz ti Gracias.